Si cierro los ojos te veo en fotografías Alguien decidió que mi vida sería sin ti Y cuanto te he echado de menos no se quedaría Porque aunque fuera un momento estuvieras aquí Todos me dicen que fuiste un alma valiente Un hombre de paz que de forma violenta murió Crecer sin un padre fue mi asignatura pendiente Y aún no consigo entender por qué todo pasó Ya no voy a llorar más Miraré siempre adelante No me cortaron las alas y no quiero resignarme Vale la pena luchar Para vencer al dolor Haremos que todo sea Desde hoy mucho mejor Vivimos por tanto debemos tener esperanza Que siempre tengamos motivos para una sonrisa Que todo se pueda arreglar mediante la palabra Que nadie pueda destrozar más ninguna otra vida Una lección aprendí No buscar la venganza Y sentir la fuerza de estar unidos por un sueño Viviendo para defender tu memoria Y saber con orgullo que nadie será nuestro dueño Y encontré ese camino y amor en una gran familia Que me hizo entender que nunca me sentiré solo Una mirada de luz en nuestra Andalucía Que luchará junto a mí hasta que acabe todo Ya no voy a llorar más Miraré siempre adelante No me cortaron las alas y no quiero resignarme No me cortaron las alas y no quiero resignarme Vale la pena luchar Para vencer al dolor Haremos que todo sea Ya no voy a llorar más Miraré siempre adelante No me cortaron las alas y no quiero resignarme Vale la pena luchar Para vencer al dolor Haremos que todo sea Desde hoy mucho mejor Que no exista el miedo Ni las amenazas Que todo no valga Que no haya más sangre Que el odio se vaya Y caiga en las armas Que las pesadillas Solo sean soñadas Y llegue la calma Que no exista el miedo Ni las amenazas Que todo no valga Que no haya más sangre Que el odio se vaya Y caiga en las armas Que las pesadillas Solo sean soñadas Y llegue la calma 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 Y llegue la calma